La parábola del poeta Samaritano ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de salteadores Que después de despojarle Y golpearle Se fueron dejando los medios muertos Casualmente bajaba por aquel camino Un sacerdote y al verlo dio un rodeo De igual modo un levita Que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo Pero un Samaritano Que iba de camino Llegó junto a él Y al verlo tuvo compasión Y acercándose vendó sus heridas Echando en ellas aceite Y vino Y montándolo sobre su propia cabalgadura Lo llevó a una posada Y cuidó de él Al día siguiente Sacando dos denarios Se los vio al posadero Y dijo Cuida de él Y si gastas algo más Te lo pagaré cuando vuelva ¿Quién de estos tres Te parece que fue prójimo Del que cayó En manos de los salteadores? El doctor dijo El que practicó La misericordia con él Jesús dijo Ve Y haz tú Lo mismo Comentario Esta parábola Enseña Un formato de tres Secciones Tres mudras Muy importantes Para accesar al El cuerpo La divinidad del cuerpo Empieza La parábola Con una exposición Perfecta Que enseña En las manos Al tú leerla Te lleva A A naturalmente Expresar Y ejemplificar La parábola Pero el lejista Queriendo justificar Se dijo A Jesús ¿Y quién Es una composición Tan perfecta Porque Parábolas Y el cuerpo Se unen Y ¿Qué? Es mi prójimo Ya esa exposición Te habla Te dice De qué Se está hablando Aquí En esta parábola Entonces empieza La disertación Jesús respondió Bajaba un hombre De Jerusalén A Jerico Esta primera parte Es bien importante Para entender Cómo De qué se está hablando En Las manos Y los mudos Jerusalén Está más Alta Que Jerico En altitud Jerusalén Está más Alta Jerico Está a una Altitud Más Baja Pero En cuestión Geográfica Jerusalén Está más Al sur Y Jerico Está más Al norte Esto es algo Paradójico Algo Que se cruzan Los brazos Ahí Está Ese cruce De brazos Que crea En este mundo Entonces Ok Baja Un hombre De Jerusalén A Jerico Ahí Un cruce Una paradoja Y cayó En manos De salpiadores Y después De despojarle Ahí están Los salpiadores Ahora Después De despojarle Y golpearle Va bajando El mudra Se fueron Dejándolo Medio Muerto So El mudra Esta posición De los brazos Que es más Poderosa Que los otros Mudras Sensibles Sencillos Que son popularmente Conocidos Por el budismo Y otras Impresiones Este mudra Sirve como Un estetoscopio Donde tú Lo pones En los diferentes En los diferentes Partes De tu cuerpo También se ve como Unas flores Así que esa es la primera parte Dejándolo Medio Muerto Casualmente Bajaba Por aquel camino Un sacerdote Y al verlo Di un rodeo Igual modo Un levita Que pasaba Por aquel sitio Lo vi Di un rodeo Pero Un samaritano Y llegamos al tercero Lo es bien importante El número 13 En esta parábola En términos musicales Se puede considerar Una forma sonata Es tres Tres sesiones Cada una De igual modo Un levita El es el samaritano Pero Un levita Un sacerdote Un levita Pero Un samaritano Que iba de camino Llegó Junto a él Y al verlo Tuvo compasión So Ok Ahí Hay un montón De significado Obviamente El prójimo O la persona Que está Allá abajo Que está Prácticamente Dormido Y descansando Y reposando El samaritano Tiene compasión De él Esto Esto Eran unas técnicas Que Jesús Le comparte De la tradición Monástica A Una técnica Usada Para Mujes Que Los estaban Quemando O algo así Muchos Deseos Sexuales Y Jesús Dice Ten compasión De esa persona Ten compasión De esa Y el chacra De él El órgano Masculino Él lo tuvo compasión Y acercándose Un samaritano Que iba de camino Llegó Junto a él De atrás Él lo tuvo compasión Ese es el mudra Para obtener compasión Y acercándose Vendo Sus heridas Lo bien importante Las vendas Cada palabra También Jesús la usa En las otras parábolas Sistemáticamente Echando En ella Y aquí Aquí viene Esa palabra Aceite Y vino Eso es un link Esas palabras Te llevan A la parábola De De los sodras Y el vino Siempre que Jesús Habla del vino Es este mudra Que cuando Meditas Y te quedas Tiempo pasando En él Vas A Experimentar En eso En palabras Dejo Un poco De De estar Ebrio Vas a parecer Que estás Viendo Las cosas Vas a ver El aura De las cosas Y también Vas a sentir Muchas cosas Porque se abre El corazón Es como Una Borrachera De los chakras Una ebriedad De los chakras Y te inventó Su serie Dechando en ellas Aceite Y vino Pero esta Es otra Posición De ese mudra Dechando en ellas Aceite Y vino Y Todo es que todo Va Con la velocidad Que sea De hecho Y lo almoven Echando en ellas Aceite Y vino Y montándolo Sobre su propia Cabalgadura Está en la cabalgadura Lo llevó A una posada A la posada Y cuidó De él Al día Siguiente Sacó Dos Denarios Se los dio Al posadero Y dijo Cuida de él Y si gastas Algo más Te lo pagaré Cuando vuelva Quien 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 De estos Tres Te parece Que fue Crohn Del que cayó En manos De los salteadores Ahí cayó En manos De los salteadores El doctor dijo El que practicó La misericordia Con él Tres 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 Múdra También Dividido En tres El dedo Número Tres Es el Medio Esta es la forma De conocer Y practicar Los Múdras Ponen la posición Y te quedas Contemplando Y viendo Cuál es La experiencia Y cuál es El Espíritu Eso es Básicamente Cómo Experimentar Las palabras De Jesús Poder Perlas En su Máxima Exprensión Después De eso Se empieza A dejar Que el cuerpo Y su divinidad Se expresa Completamente Y se siente Ahí también Uno Forma De utilizar Este Múdra De la cruz Para cruzar Los brazos Se puede Ver En esta palabra A medida Que hago Los Múdras Empiezo A Relajar El Canso Una Lentitud Y una Velocidad Que Es Muy Pasiva Muy bien Que empiezo Descender En velocidad En tempo Es que El Efecto De los Múdras Está 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 Es Está Tu E яр Todo for v Gracias por ver el video. 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 Gracias.